De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón Están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, podemos traerle tu amor Dos besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pide uno, de tantos que yo te di Y es hasta allá, hasta arriba, para ti viejo, donde te encuentras Mira por donde caminas, que no rebale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, que a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pide el euro, de tantos que yo te di